En un nuevo capítulo en la historia de Interjet se informó que un juez federal firmó una orden de aprehensión en contra de Miguel Alemán Magnani. La detención se dará bajo el concepto de presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por cerca de 65 millones de pesos. De acuerdo con funcionarios consultados por un periódico mexicano, la orden fue girada a petición de la Fiscalía General de la República. Como informamos en febrero de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México denunció a Interjet y sus altos mandos. A través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso una denuncia por fraude contra quienes fueran su presidente y vicepresidente, Miguel Alemán Velasco, y su hijo, Miguel Alemán Mañani, por no pagar al fisco más de 60 millones de pesos. Ahora, las autoridades mexicanas abrieron una carpeta judicial en contra del empresario Miguel Alemán Mañani. Con ello se ordenó la aprehensión del ex vicepresidente de Interjet. La noticia surge después de un largo silencio sobre la familia alemán, quienes fueron dueños de la aerolínea mexicana hasta 2020. Durante ese mismo año, Miguel Alemán Mañani presentó un amparo a través de la que aún era su línea aérea para evitar que su Gulfstream G-550 quedara en manos del Bank of America, lo anterior debido a que la compañía estadounidense reclamó la orden y retiro de la aeronave ejecutiva. Pese a los intentos de Alemán, un juez desechó el amparo, pues señaló que el pleito tenía como origen el contrato. Es importante mencionar que coincidentemente, Carlos Cabal Peniche promovió un amparo para que la FGR no pudiera detenerlo ni obligarlo a comparecer, el cual fue admitido por un juez de la Ciudad de México. El empresario es socio de Miguel Alemán y era uno de los supuestos nuevos inversionistas de Interjet que se informaron en agosto de 2020. Meses más tarde, decidió bajarse del barco, dejando solo a Alejandro del Valle, al frente de la aerolínea. Si bien la orden de aprehensión contra Miguel Alemán Mañani es un avance en términos de justicia, no se puede cantar victoria hasta que se concrete la detención. Cabe recordar el caso de Mexicana de Aviación, en el que Gastón Azcárraga y Enrique Borja también recibieron órdenes similares y tras 11 años nada se ha avanzado. ¿Será que las autoridades mexicanas lograrán hacer justicia ante el fraude y quiebra de Interjet? Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez.